El próximo martes 10, un día antes del comienzo de nuestra Semana de las Artes, pero ya como una instancia propedéutica de nuestra Semana de las Artes, tenemos un coro de Venezuela que nos visita y vamos a hacer también un concierto didáctico para nuestros alumnos y organizado en conjunto con el grupo Piuquem. Eso va a ser el miércoles 10 a las 19.30 horas, perdón, martes 10 a las 19.30 horas. Bueno, gracias a ustedes.